Vecinos de Normandía exigen que la alcaldía les muestre los terrenos del nuevo vertedero. El acuerdo con el concejal Johnny Fernández establece un plazo de 90 días. ¿Qué pasa con el bloqueo? ¿Se ha suspendido? Se ha suspendido, prácticamente se ha suspendido porque también nosotros vemos que en este momento el municipio tiene que preocuparse. A esta determinación llegaron los vecinos que bloquearon el ingreso al vertedero en Normandía por un día. Esperan que las autoridades municipales cumplan con la compra del terreno para el nuevo vertedero. Tenemos que hacerle seguimiento como juntas vecinales del Cantón Paulito para que la alcaldía no deje para el último momento la adquisición de estos terrenos que es muy importante. Queremos tener a partir del 2018 un vertedero metropolitano de acuerdo a nuestra ciudad que tenemos en Santa Cruz. 90 días de plazo nosotros le estamos dando como vecinos. Los vecinos aseguran que estarán en vigilia hasta que se cumpla el acuerdo. Caso contrario volverán a bloquear Normandía. Si nosotros nos presionamos, nosotros los vecinos no decimos nada para que la alcaldía adquiera el nuevo terreno para el nuevo vertedero metropolitano, entonces nosotros siempre vamos a estar en la...